Desde Jerusalén, con las principales noticias, les hablan Patricio Abramson y Carolina Diman para Infolive TV. Los partidos Likud y Kadima han expresado a la presidenta de la Knesset, Daria Itzik, sus opiniones favorables respecto a que las elecciones generales se realicen el 10 de febrero del 2009. Por lo tanto, dijeron los representantes de ambas facciones, no será necesaria una ley de disolución de la Knesset. Sin embargo, los comicios podrían ser pospuestos una semana más, debido a la proximidad de la festividad de Tu Bishbat. Esto ocurre pocas horas después de que el presidente Jimón Pérez anunció el lunes por la noche, durante la apertura de sesiones de invierno de la Knesset, que convocaría a elecciones, dado que con la presente Knesset no era posible formar una mayoría sólida para gobernar. De acuerdo a las últimas encuestas publicadas, la líder de Kadima, Tzipi Limni, aventaja por pocos puntos al líder de Likud, Benjamín Netanyahu. Uniformes militares que iban a ser utilizados por Hamas para realizar operaciones terroristas fueron descubiertos el lunes por personal de seguridad en el paso Kerem Shalom, en la frontera entre Franja de Gaza e Israel. Los uniformes fueron descubiertos en el cargamento de ayuda humanitaria que extraportaba un camión que había recibido permiso para ingresar a Gaza. En adición a los uniformes fueron hallados chalecos y gorros militares. No es la primera vez que se descubre material destinado a los grupos terroristas escondido entre la ayuda humanitaria que llega a Gaza. Fuentes policiales dijeron el lunes que se había juntado suficiente evidencia en contra del primer ministro Wood Olmert como para emitir una acusación formal por corrupción en los próximos días. En teoría, esto podría forzar a Olmert a renunciar antes del 10 de febrero, fecha en que se celebrarían los comicios generales. Sin embargo, Olmert ya declaró que permanecerá en el cargo hasta que un reemplazante sea elegido en las urnas, ya que según él hay muchos temas importantes sobre los cuales el gobierno de Israel debe tomar decisiones. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baraday, dijo el lunes que Irán está obstaculizando el acceso de los investigadores del organismo a las plantas nucleares. Dichos investigadores intentan determinar si el programa atómico de Irán tiene o no fines militares. El Baraday dijo a la Asamblea General de la ONU que lamentaba que Irán no fuera transparente con su programa nuclear. El embajador iraní respondió que la demanda de Occidente de que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio es ilegal. Funcionarios de la Cancillería israelí expresaron recientemente su preocupación por el creciente sentimiento anti-israelí que se registra en la opinión pública en Alemania. Esto dice en pese a que la canciller alemana Angela Merkel es considerada una de las mejores amigas de Israel entre los líderes europeos. Según los responsables de relaciones públicas de la Embajada Israelí en Berlín, de los sondeos de opinión realizados en Alemania surge que Irán e Israel son los países que más amenazan a la paz mundial. La Canciller Cipi Limni quizás no haya logrado formar una coalición de gobierno, pero recibió un regalo especial. Un canadiense le envió un anillo de diamantes con una propuesta matrimonial a la cual iba desjuntada su fotografía. Los guardias de seguridad primero sospecharon que era un explosivo, pero luego descubrieron el anillo. Limni, que está casada y tiene dos hijos, ordenó que devolvieran el presente con una carta de agradecimiento. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.